Un especial de Daniela Violi, investigadora en Amore. Buenos días, mi gente maravillosa. Soy Daniela Violi y hoy les traigo en mi Creativity Lab un tema absolutamente fascinante e importantísimo cuando vamos a hablar de creatividad, de innovación, de recreación. Y es el tema del pensamiento lateral que entre antes empecemos a desarrollarlo en nuestra vida evidentemente nos va a traer unas soluciones completamente novedosas y llenas de esta creatividad que tanto buscamos. Pues bien, primero para empezar el término pensamiento lateral lo implementó un psicólogo y médico de Malta que se llama Edward de Bono. Este señor ha sido profesor de universidades tan prestigiosas como la de Harvard, la de Cambridge y ha escrito una cantidad de libros, uno de los más famosos, Seis Sombreros para Pensar. Resulta que de Bono habla de este pensamiento que es completamente divergente como una modalidad para resolver problemas lógicos pero que vienen de observarlos por varios ángulos diferentes, no por el convergente. El pensamiento convergente es el opuesto a este divergente que es el que prevé concentrarnos en la solución directa de un problema. ¿Qué dice Bono? Que cuando enfrentamos un problema de una forma racional vamos a obtener una serie de resultados predecibles, limitantes, a veces muy rígidos. En cambio si queremos innovar, si queremos hacer propuestas distintas, pues es mejor irnos por los laditos, por este pensamiento lateral el cual mezcla hipótesis, asocia ideas casuales y sobre todo niega las certezas. Esto es pensar diferente, esto es salirse de la famosa caja, esto es buscar alternativas por donde uno nunca las había buscado. Digamos que el pensamiento lateral no puede dar respuestas predecibles, no puede dar soluciones comunes y corrientes, es todo un desafío para la creatividad. Yo hoy voy a darles una serie de ejercicios, hay muchísimos, los pueden encontrar en internet, pero les voy a dar algunos de los más famosos porque le van a uno moviendo este cerebro. Miren qué ejercicio tan bonito este, este dilema dice un hombre construye una casa rectangular y cada lado está orientado hacia el sur. De repente este hombre se encuentra con un oso. ¿De qué color es? Pues resulta que este oso es blanco. ¿Saben por qué? Porque es un oso polar. El único lugar del mundo donde una edificación apunta en su totalidad hacia el sur, pues es en el polo norte. A ver, otro ejercicio muy divertido es nombra tres días consecutivos sin pasar por el martes, jueves, sábado. ¿Saben qué puede ser? Ayer, hoy y mañana. Y miren este que es precioso. Dice, a una mujer se le cae un pendiente dentro de la taza de café, pero no saca el pendiente mojado. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en el café, piensa en el café líquido, pero se le olvida que puede estar en granos o que puede estar en polvo. Otro dilema muy, muy, muy bonito. Hay seis huevos en una canasta y seis personas, cada una, coge uno de estos huevos, pero sigue habiendo un huevo en la canasta. ¿Por qué? Porque resulta que una de las personas se llevó el huevo dentro de la canasta. Así que, mi gente bella, hay montones de ejercicios de este tipo que a los niños, adolescentes, a los adultos, a todo el mundo, le encanta que se lo formulen porque de verdad que lo ponen a pensar distinto. Repito, no se admiten respuestas comunes y corrientes. Otro de los juegos que se pueden hacer en casa, en estos días que estamos todos en familia, podría ser también el de las relaciones al azar. Cojan el diccionario, saquen una palabra al azar, saquen otra y creen asociaciones. A ver qué sale. Por ejemplo, zapato y adelgazar, silla con viaje, cocina con tiempo. Pero no puedo nunca decir nada que sea evidente o que sea predecible. Y por último termino con el porqué de las cosas. Este es otro de los ejercicios que De Bono propone para desarrollar este pensamiento lateral. El porqué de las cosas. ¿Por qué un zapato tiene tacones? ¿Por qué un plato no tiene tapa? ¿Por qué un tenedor tiene puntas? Y etcétera, etcétera. Siempre pensando distinto. Yo acá les propongo que se metan con el tema familiar con mucho respeto, pero sí con un poco de risa. Por ejemplo, ¿por qué la abuela usa pañuelo? Y la respuesta evidentemente prohibida es para soplarse la nariz. Tiene que ser para muchas otras funciones que sean completamente impensadas. Entre más diferente, entre más lateral, pues mejor será la respuesta. Así que mi gente bella, por ahora los dejo ahí. Después les doy otros tips, otros dilemas, otros ejercicios. Y tengan presentes que entre más recursivos seamos, entre más laterales seamos, será siempre más fácil encontrar salidas. cuando sintamos que estamos enfrentando un problema. Soy Daniela Violi. Este es otro Creativity Lab. Todos los encuentran en mi canal de Spreaker. Son podcasts que pueden descargar. Y los videos están también disponibles en mi canal de YouTube.